También platicamos con el secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, sobre el tema de este nuevo atentado en contra de Hipólito Mora. Asegura que hay comunicación y diálogo de su parte. Carlos Torres Piña está hablando con Hipólito Mora y le recomienda que abandone la ruana por unos días. Han estado pasando cosas y cosas que pasarán, que recaen también dentro del ámbito y el universo de responsabilidad de la secretaria de Gobierno. Primero, algo que pasó hace algunas horas, señor secretario, un nuevo ataque, un nuevo atentado en contra de Hipólito Mora. ¿Qué está pasando? ¿No está siendo protegido como se debería? ¿Hace falta un mayor acercamiento y asumir una mayor responsabilidad por parte del gobierno de Michoacán para con la integridad de Hipólito Mora? Esto fue el día sábado. Yo me comuniqué con él de inmediato en cuanto recibí un mensaje de él, justo que había acabado de pasar el incidente que tuvo. De inmediato me comuniqué con él. A los pocos minutos llegó Serena, llegó Guardia Civil, Guardia Nacional y se logró restablecer ahí la desestabilidad que se generó un poquito en la comunidad de la ruana. Él trae elementos que le custodian por parte de la Federación y acompañamiento del Estado. Por supuesto, estaremos atentos a las inquietudes que nos puedan manifestar para reforzar ahí su actividad. Yo le sugerí que saliera de la ruana unos días, en lo que se bajaba el tema, para evitar cualquier situación compleja. Pero estoy en comunicación constante con Hipólito. Vuelvo a repetir, cinco minutos después del incidente me estaba comunicando con él por teléfono para brindarle la atención y el acompañamiento que se requiera ante esa situación. Entonces, ¿está garantizada la integridad de Hipólito Mora, sobre todo también por lo que representa como activo para su comunidad? Por supuesto, yo creo que lo que hemos platicado y conversado con él, lo podrás preguntar. Es importante el acompañamiento que se pueda generar. Se instaló una base de operaciones interinstitucionales ahí en la ruana, Sedena, Guardia Nacional, Guardia Civil. Se ha contenido mucho la problemática que había justo en esa tenencia. Felipe Carrillo Puerto, la vamos a reforzar y trataremos de dialogar con él en la idea de, a lo mejor, que salga unos días de ahí del lugar, en lo que se tranquiliza un poco la situación que hay.